Hola chicos, estamos muy preocupados porque una presencia rara nos está persiguiendo y en nuestra casa también. Estamos ahora afuera. Ese es el ruido, ese es el ruido. Ese es el ruido, ese es el ruido chicos. Encima hace un frío acá afuera. Acá hace un frío. Miren, los perros ya están realterados. Mostrales cómo están los perros. Miren. Miren, están realterados. Miren. Bueno chicos, vamos a poner pausa hasta que lleguemos al lugar. Bueno chicos. Chicos, escucharon ya los ruidos. Me voy un ratito a ver si están las cosas. Yo te acompaño. Chicos, miren, los perros están realterados acá. Está todo mal. Chema, me fue solo mi compañera. No creo que se fue a buscar. ¿La viste? ¿Viste como alguna presencia, alguna sombra, algo? ¡Ay, no le vuelve ese ruido! ¿Tenés frío? Miren. Sí. ¿Y el perro? Sí. Este perro es el mono, el mono perro. No te rías, estamos en una presencia muy fuerte. Sí. ¿Y vos cuando fuiste? Agarra un poco el teléfono que yo voy a ver algo. A ver. Voy adentro, vos espérame acá. Siento una presencia súper rara. Desde que yo ya le dije a él, le dije que nos movemos. No. Ahora no es solo él, sino que está otro, algo como mucho mal. Una presencia. Más cerca. Tiene un poco. ¿Y algo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y algo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Eh, amiga! Y hace un montón yo te dije que esta casa estaba embrujada, les estoy contando a los chicos. Sí, miren, chicos. Y vos me dijiste que estaba bien en esta casa y que podíamos vivir en esta casa. Bueno. Ahora estamos en la casa de nuestro vecino. Chicos, miren. Miren al perro, miren, miren, miren. ¡No, no! ¡No se va! ¡El río! Se va a caer. ¡Miren! Súper arqueado. ¿Y te digo lo que yo vi? ¿Qué? ¿Y cómo la presencia? Como una gente vestida en la mitad del cuerpo, así. Era tipo una bruja y todo esto era un humano y pasó así corriendo. Chicos. Chicos. Y un sintió como algo que corría y sintió algo muy feo. ¿Saben, chicos? Así que estamos acá, tranquilos. Vamos a pasar la noche. Ya me duele la cabeza de tantos ruidos que ni siquiera me dan miedo. Bueno, chicos, quiero que por ahora ya va a terminar el video. No sé, no sé, no sé. No quiero evitar. Oye. Chau, chicos, chau. Nos vemos en el próximo video. Sí. Espero que estén muy bien. Vamos a subir próximamente otro video. Miren mi ojo cómo está. Tengo piel de gallina. Bueno chicos El perro estaba haciendo cosas raras Nos da tanto miedo Que intentamos reirnos Para no Bueno chicos espero que les haya Encantado este video Ahora vamos a ver Vamos a pasar la noche Y vamos a ver que pasa Chau